Bacán, así que... Tranquil. Claro, y los cuatro juntos, ¿eh? Los cuatro juntos, estamos poniéndole muchas ganas, piensa. No, sí. Pero no sé rapidísimo, debería haber puntaje extra por la pieza. Sí, alucina, bro. Confirmo la confirmación de la locura. A ver, vamos a ver qué tal estamos, ¿eh? Ahorita van a sacar los puntajes de la anterior, no contando esta, ¿no? Claro, no, se van a sacar el puntaje de este, pero sin acumulado. De esto, vamos a ver. Ah, de este. Sí, de este. No, pero sí se ha acumulado, porque ya veo 40 puntos. Ahorita llevamos 38 puntos. Ah, claro, eso sí. Con la pasada, sin contar esta, pues, sin contar esta. Sí, 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 sí. ¡Qué loco! Pues muy bien, porque nos va ganando por 3 puntos el primer lugar, nada más. Ah, no, por 5. Oye, ¿esas cartitas qué es? No sé, las ando viendo que las andan ahí quemando. ¿Qué son esas, Flo? Escúchame, esas cartas son para revivir. No. Uno se muere y revives a alguien, o sea. Pero es peligroso porque puede atacar al fantasma. Ah. O sea, te la juegas, te la juegas. Usualmente he visto que la gente lo usa fuera de la janta. Mira, está haciendo para ver, para que se manifieste el fantasma. Pero está con el crucifijo abajo para que no le ataque. Ah, ok, ok, ok. Ah, ok, ok. Terrible táctico ese jugador, ¿eh? Terrible táctico, sí, Dios mío. Él es el del equipo del segundo lugar. Y nosotros vamos en el tercero, siendo inexpertos tú y yo, Zayn. ¿Qué opinas de que éramos nivel 7 y 4? Oye, pero escúchame. O sea, yo he jugado con homofobia, pero al comienzo, con lo que se salió, ahorita me quedé con el nivel que empecé, ¿me entiendes? Pero hay bastantes cosas que también son nuevas, ¿me entiendes? Porque vamos a alejarte el tarot que uno sabía cómo se usaba. Lo que pasa es que la comunicación siempre va a ganar y la unión hace la fuerza. Puede haber uno en el equipo que sea el pro y la amistad. No te olvides de eso. Y la amistad también, pero... Si hay un pro y los demás están ahí como estorbando, entonces se van a perder igual. Pero acá, acá todos estamos dándonos todo de nosotros. De todas maneras. Sí, nos estamos ayudando mucho. Hasta Mioshi ahí se anda comunicando. Sobre todo porque ayer no he dormido. Me la anda bajando. Ayer no he dormido porque estaba practicando. Flux, ¿te lo puede confirmar? Sí, lo notamos. Si me la tenías que decir, ahí te vi conectado toda la noche. Si no, ¿cómo crees que estoy ayudando? Si no subiera nada. Lo sé, lo sé. Oye, ya me dijeron que el 26 de marzo fue cuando conocí a Mioshi. ¿26 de marzo de qué año? De este año. Ahí están mis arrocitos. Ellos también anotan las fechas y todo. ¡Bacanazo! Recontra bacanazo. Recontra bacanazo. Las cartas te pueden matar. Isofacto. Revivir, bajar o subir cordura. Iniciar un ataque. Nada u otras cosas más. Estaría bueno entonces para que ataque. Para provocarlo. Uy, el equipo de Neve terminó en 14 minutos con 59 segundos. O sea, ¿qué? O sea, si te demoras más, ¿pierdes o qué onda? No. Si haces la partida en menos de 15 minutos, te dan un punto menos. Ah, ok, ok. Ah, no, al revés. Un punto más. Sí, un punto más. Vale. Un punto más, así es. ¿Y este fue el cuarto? Sí. Este fue el cuarto, sí. Faltan dos más. Faltan dos más. Tenemos que seguir jugando igual. Y probablemente hasta incluso podríamos ganar el Twitch Rivals. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Nadie sabe. Tú eres como un amuleto de la suerte para los Rivals y los torneos, ¿sabes? O sea, siempre quedas bien. Sí, trato de quedar bien, la verdad. Mínimo segundo puesto. Mínimo. Mínimo. Vamos a ponerse de una muestra, entonces. Muy bien. Los últimos dos mapas son un poco más grandes. Y nos dan 20 minutos para hacer las cosas. Oye, este es prisión, ¿no? Eso, este sí va a estar... Va a estar chévere, va a estar entretenido. ¿Por qué, por qué? ¿Por qué es grande? Es muy grande. Ese y el otro está medianito. ¿En cuánto comienza? Ah, pues... Está nice. Ayer me estaba riendo mucho. Es que ayer... Cuando estaba practicando, Dios mío. ¿Verdad? Está muy gracioso. Parecía juego de risas. Está muy gracioso el juego. Y no da tanto miedo, ¿eh? No, fíjate que... O sea, es de miedo. En el VR. Y me asusta. Pero aquí no. A Motomoto le gusta... Ah. Flox, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tenés con mi mujer, Flox? ¿Cómo que...? ¿Por qué? Pues ya se entienden más. Ya le entiendes más tú a ella que yo. Ah, sí. Lo que pasa es que con Yoshi nos hemos quedado varias noches jugando. ¿Cómo? Ay, mira. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, hemos pasado noches... De sudor. ¿Moto? ¿Moto? Tremendo. Motomoto. Está una. Nos hemos estado practicando. ¿Qué más? ¿Diablos? Diablos y centellas. Flox aplicando. Diablo, loco. Me la va a bajar. Mira, ayer te vi en la fiesta diciéndole que tenía muy bonitos pies y no sé qué, Flox. ¡Ah, la mierda! No, 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 no. Terrible Motomoto. Ese no fui yo. Gracias, Links, por tus cuatro meses, amigo. Gracias, Martín. También por tus cuatro meses. Y Sambor. Ja. Six for two prime. Y hubiera ya con mi Yoshi. Oye, está acá penando en el lobby. Sí, mi Yoshi está medio rara. Está actuando un poco raro. ¿Qué estás haciendo, mi Yoshi? Se está enojando, Flox. Se está poniendo ahí tensa porque le ando confrontando sus verdades contigo. Uy, no, no. Atrapada. Decídete, mi Yoshi. Que hay gente que todavía no acaba. Me parece impresionante. Ese Motomoto está a una, ¿eh? Mira, o no acaban o está con retraso el tema este del directo. Estoy un poco confundido. Hay poco de gameplay en tu cámara, mi Lord. ¿Cómo que un poco de gameplay en mi cámara? La cámara. ¿Qué tiene mi cámara? Muy grande. Vale, vale. Ahí está la chica, ¿eh? Ya. ¿Qué? ¿Qué está pasando acá? Nada, nada. ¿Qué? No, hola, el Jenga. El Jenga, el Jenga, el Jenga. El Jenga. Toma tu zapato, comediante, me dices. ¡Payaso! Sí, sí, confirmado. ¿Qué pasó? Pues cosas de pareja que, ya sabes, le tuve que poner un estate quieto, mi Yoshi. ¿Pareja? ¿Pero qué están escuchando mis oídos? Hola, mi Yoshi, ¿qué te digo? Estaba haciendo ruidos con los palos y le dije ya, párele. Y se enojó. Que no, no me digas que la ofresoraza la mandaste a la, ¿a dónde? Claro, el FIFA me cambió. ¡A la cocina, carajo! Así le dijiste. No, bueno. Así le dije yo a mi Yoshi. Uy, escúchame, pero, pero, mi Yoshi se tiltea fuerte, ¿ah? Necesito enojarse así fuerte, ¿eh? Sí, se enoja, sí, se enoja bien feo. Sí, 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 sí. Yo le he vivido ya. Mi Yoshi, ¿verdad que te...? Ay. Pero, ¿te entiendo español, Rey? Sí, sí, sí. ¿Hable español? ¿No vale inglés? Habla inglés. Pero habla español. Ah, sí, habla español. Y yo hablándole en inglés como un burro. Ah, es verdad. Dije habla y en verdad no habla. Mierda. Es que no sé cómo decirlo. ¿Cómo, cómo, cómo le digo? ¿Cómo digo que... ¿Cómo digo que sabe español? Ah, que sabe español. Vale, vale, qué burro. La suma, eh. Gracias, Danielito, por tus cinco meses, amigo. Te mando un abrazo. Zero. Entiende. Cinco mesecitos ya de relación, mi frentoncito canadiense. Hoy se gana... Hoy se gana, Danielito. Gracias por tus cinco meses, perra. Hoy día se gana el Fatmophobia.